Chicos, muchísimas gracias, por favor. Vamos por el lado izquierdo. Y es el turno ahora de los chicos del equipo verde, Gidá y Max. Elegantísima, ha venido Gidá el día de hoy. Ahora sí, vamos a ver qué tal le va. Interpretación, ponerle fuerte y ganas. A la cuesta de... 3, 2, 1... ¡Cómate! 3, 2, 1... 4, 2, 1... ¡Cómate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Ay, cariño! ¡Ay, chicos! ¡Espectacular, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Qué pasa por acá Angie en Israel! ¡Muy bien, ah! Oye, la verdad que es un género interesante, sensual... ¡Ponedor, ponedor! ¡Ponedor! ¡Muy intenso! ¡Muy intenso! ¡Muy bien! ¡Arturo Chupe! Bueno, el tango electrónico tiene mucha sensualidad. En ambas parejas ha habido mucha sensualidad, ha habido mucha compenetración entre ellos. La primera pareja se ve estéticamente muy lindo los dos, en verdad. Pero Yigdá y Mario han tenido esa conexión, se han sentido muchísimo más seguros. Y es muy importante cuando bailan las miradas. La mirada es muy importante. A veces uno puede decir las cosas con una simple mirada. Exacto, por lo tanto, Yigdá y Max, equipo verde, y ellos ya sabemos, equipo rojo. Bueno, el punto es para el equipo verde. El punto de desafío entonces es para el equipo verde. Muchísimas gracias, como de costumbre Arturo Chupe. Gracias. Un placer siempre.